Hola amigas, bienvenidos a mi canal El día de hoy voy a estar haciendo un vlog de cómo estamos viviendo esta cuarentena En realidad la cuarentena se supone que empezó el domingo, pero ya nosotros teníamos desde el lunes anterior que no salíamos Así que hoy ya tenemos una semana y un día que no salimos para nada. Si no se han suscrito a este canal tampoco olviden suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajo y seguirme por Instagram que también se los dejo en la cajita de descripción Mira, aquí está alguien en una crisis de grosería porque ellos generalmente tienen estos vasitos, tienen este y otro más que es el que utilizan para el agua Y a cada rato que me piden agua yo se los sirvo Bueno, voy a ver, a cada rato tengo que estar lavando esto porque está así descubierto. Él quiere tomar el agua y venir y echarlo en el fregadero Eso implicaría que cada rato hay que estarle lavando esa cuestión. No lo voy a lavar, deja la grosería ¿Por qué estás con esa carita? ¿Estás bravo conmigo? ¿Por qué? No sé, contento Ven, dame un abrazo ¡Qué lindo! ¡Kiss! ¡Kiss! ¡Eso! Por cierto, se preguntarán Pero tengo la voz recontra ronca Hace como una semana, un poquito más me comenzó a dar malestares de gripe y en verdad yo nunca, nunca me enfermo Esto es demasiado raro Yo tenía como casi seis, siete meses que no me daban nada de gripe y por un momento yo dije coronavirus pero era imposible porque en ese momento había como once personas infectadas y nosotros vivimos demasiado lejos de donde están los casos cero y otros casos más Entonces, nosotros sí habíamos salido La última vez que salimos fue el lunes pasado que les dije y era porque ese lunes yo ya saqué a los niños al parque a jugar De allí no salimos más y la cuestión de la cuarentena que la gente se empezó a quedar en casa habrá sido como el miércoles o jueves Entonces, ya nosotros habíamos salido el lunes martes, miércoles, jueves y ya desde ese día nosotros nos empezamos a quedar en casa pero la cuarentena como tal de que el presidente dijo que ya nadie iba a salir empezó el domingo por la noche Así que tenemos demasiado tiempo en la casa Y Abril, Abril y Abril ya están que se vuelven locos ¿Quieres salir? Sí Estoy ahora a salir A Alfredo le suspendieron todo Bueno, ahora todo lo tiene online todas sus clases y todo así que tampoco ha salido nada Abril, ¿qué estás haciendo? Viendo Masha Entonces, bueno, como Alfredo está aquí en la casa porque todas sus clases están por internet ahorita todo, todo, todo el Padway, el IPNA y también el curso que está haciendo en la Cámara de Comercio todo se lo pusieron online se queda aquí y está haciendo unas arepas de desayuno y yo voy a hacer pericos que es huevo con tomate y sabor Como estamos en modo cuarentena desde el sábado no, sí, desde el sábado en la noche hemos traído el colchón a la sala para ver pelis y cosas así y por aquí hay una persona y es Nicole dormida Bueno, el domingo cuando estábamos terminando nuestra reunión sacramental aquí en la casa porque incluso las actividades de la iglesia se suspendieron temporalmente nadie va a la capilla ni nada sino que todas las reuniones se están teniendo en familia en la casa incluso eso también es raro bueno, porque los días que generalmente salimos son los domingos también a la capilla entonces vi que había una noticia que decía que el presidente iba a hablar en la tarde para dar noticias y una de las cosas que se veía venir era un toque de queda y justamente Nicole estaba en su casa en Lima y ella tuvo su reunión sacramental por allá bueno, porque ella vive sola allá pues no, vive con mis papás entonces tuvo que ir a casa de una amiga y su familia para tener su reunión con ellos entonces justamente vi la noticia y le llamé que se viniera urgente porque probablemente iba a tener un toque de queda y si había toque de queda ella se iba a tener que quedar por allá porque yo no sé cómo funcionaba eso pues si es que decían toque de queda y nadie sale y nada, le dije que se viniera y justamente en la noche cuando anunciaron pero no era como que desde ese momento nadie podía salir le iban a dar como todo el lunes algo así a partir de hoy sí ya está más rígido para quienes se preguntan cómo está funcionando eso aquí en Perú incluso hay militares y todo en la calle diciéndole a la gente que lo que está ocurriendo que esto no es un juego que se vayan a sus casas y tal obviamente pueden circular personas que trabajan en el área de salud también se mantienen abiertos supermercados y farmacias y bancos también el resto nadie puede estar en la calle sin motivos justificados bueno, nada, menos mal ella está aquí porque justo donde ella vive ella vive en una habitación y en la habitación no puede tener cocina eléctrica cocina las nada porque todo o sea, eléctrica no porque la luz está incluida en el pago de su alquiler y si ella tuviese cocina eléctrica le aumentaría la luz y a los dueños no les conviene entonces no puede tener cocina eléctrica y tampoco tiene nevera ni nada generalmente ella come en la calle en su trabajo y eso así que obvio se tenía que venir porque aquí es donde mis papás tienen que se hizo comida su nevera o sea, cosas para guardar en caso de no poder salir y eso cosa que les comento que realmente puede afectar hay muchos venezolanos como mis papás que tienen negocios que están creciendo dejar de trabajar para ellos o sea, obvio entendemos la cuestión de la cuarentena y estamos de acuerdo y todo pero también veo casos así y son preocupantes como en el caso de mis papás porque ellos tienen personal a quien pagar tiene si mi papá no sale a buscar trabajo o tiene el local cerrado obviamente no le llega y aún así él tiene que pagar alquiler del local alquiler de su casa tiene que comprar comida es como que si no trabaja no come y todo eso afecta un montón me preocupo porque sé que no es el caso nada más él sino que hay muchas personas no venezolanos nada más sino peruanos también que venden en la calle que claro lo hacen de manera informal pero es el único sustento que tienen bueno, también hay venezolanos que están en la misma situación que tienen negocios pequeños que sería implica una pérdida demasiado grande si no abren o también que no han conseguido trabajo y tienen trabajos informales así en la calle entonces sí es bastante preocupante eso Alvin acaba de romper una hoja de un cuaderno para colorear que tiene Abril a ver ¿qué es? ¿qué es? Mucho Más Allá pero ella se llama Elsa lo que se llama Mucho Más Allá es la canción y la canción me gusta Más Allá ¿te gusta mucho Más Allá? sí la canción cántala yo no quiero cántala pues con estrellitas estrellitas muy bien ¿y qué hay dentro de esta estrellita? ¿quién es esta? esta esta es de Mickey Mickey muy bien por cierto no les había terminado de contar la idea que les estaba diciendo que yo nunca me enfermo y nunca me agripe ni nada de eso pero la cosa es que fue súper raro que me diera en este tiempo que está lo del coronavirus porque en verdad nunca nunca me enfermo yo estaba así como asustada pero al final dije no creo porque hay muchas personas muy pocas personas infectadas y yo vivo súper lejos resulta que era solo dolor de garganta congestión nasal y un poco de tos se me quitó igual ya estábamos en cuarentena o sea como iniciando la cuarentena y bueno nada ahorita me volvió el ardor de garganta y tengo un poco de tos pero en verdad no hemos salido así que no sé y más nadie está así en la casa solamente yo les estaré informando pero igual no creo que sea coronavirus comer te caíste me caí dice alguien siéntense a comer a comer a comer ven papi pues para ver ven yo te sobo un besito listo de nada de nada mi amor vente hija ven hija ven siéntate ven a comer siéntate no quieres comer y ven esta autosuficiencia solitos ya hagan su silla se sientan todos ¿qué? ahorita te sirvo ¿qué es eso Toti? agrupita que rico ¿y te gusta? sí a ver pruébala está muy fría muy caliente muy caliente cerradita muy bien abril se la está comiendo cerradita ¿alvin no? no alvin no la espaturró toda mamá ¿qué haces? grabándote ajá muérdete mamá abril la rompió ¿qué tal está? comida ¿te gusta? sí es cierto es más probable que rebajes por aquí porque por lo menos aquí estás comiendo comida Nicole dice que en esta cuarentena tiene dos opciones o engordar o rebajar ¿qué opciones coges? no pero le estamos diciendo que es muy poco probable que engorde aquí porque generalmente ella en su trabajo come muy mal come pura comida o sea bueno por allá pues come pura comida de la calle ¿tú le quieres echar la culpa a todo mi trabajo? no 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 con tu trabajo no me meto muy bien así me gusta ay sí la que defiende el trabajo ama y muere por él Nicole dice que en la madrugada encontró esto pinchando su barriga y que estaba soñando que la estaban operando y de repente cuando ve ¿qué es esto? ay bárbaro y era yo quien tenía este cintillo esto ayer lo que pasó fue esto escúchame escúchame te voy a explicar lo que pasó en la madrugada yo tenía esto puesto pero lo tenía como así porque tú sabes había dormido con esto y vine para acá porque me estaba muriendo de frío a buscar una sábana en tu cama y agarré una sábana la sábana roja y esto se me cayó y yo buscándole no lo encontré no lo encontré y se cayó ahí ya entendí lo que pasó ¿ah en serio? sí eso fue lo que pasó yo pensé que cuando estabas viendo películas aquí se te quedó no 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 yo dormí con eso pero no lo encontraba y hoy en la mañana yo lo vi ahí en el mueble y yo dije ya va no es posible pero yo no estuve por aquí ¿cómo fue que se cayó y cayó justo ahí en el mueble? ahorita a Brilly Alvin están viendo Frozen quiero someter esto a votación con ustedes estamos intentando pedir algunas cosas de Shein seleccionando para mi próximo home y miren lo que me dice Alfredo que quiere a ver qué opinan ustedes él dice que no le importa que la gente diga lo que quiera pero que él quiere esa camisa de gato y tiene letras chinas pero bueno yo no odio a los chinos a pesar de lo que pasó ay verdad ¿saben que ahorita vimos un bebé que decía algo positivo que está pasando de coronavirus es que ya todo no es culpa de los venezolanos sino que ahora esto es culpa de los chinos así que los entiendo ah no y vi otro que decía que algo que nos ha enseñado el coronavirus no el coronavirus le ha enseñado al mundo en un día lo que los venezolanos hemos vivido en años pero en verdad nosotros decimos bueno una parte una parte porque eso de los supermercados llenos abarrotados sin comida yo lo vi y yo como que normal más bien tuve de Yahoo con eso tú sí no lo habías vivido ¿verdad? sí sí si lo viviste ¿cuándo? en los bellales del cielo yo ya sabía que iba a venir con nosotros ¿cómo tú te llamas? ay ¿cómo? ay ¿alvin qué? alvino alvino camisa de alvin camisa de alfredo pantalón de alvin pantalón de alfredo entonces eso hace que porque yo dejo todos los viernes ya listo bueno los jueves ya todo vacío ensuciamos del sábado o sobre todo alfredo que es el que más sale sale el sábado al himno entonces o sea el sábado del domingo y del lunes y cuando ya el martes esto está como por aquí sobre todo porque alfredo sale más que nosotros pues por los niños y por mí no tanto porque incluso a veces yo me pongo hoy una pijama y me la vuelvo a poner en lo que me bañe porque no la ensuciamos entonces miren esto o sea todavía pero igual no quiero que se me acumule así que voy a lavar un poco ahorita vamos a subir Nicole se acaba de ir a casa de mi mamá un rato vamos a subir aquí las escaleras para ver cómo se vive la cuarentena en nuestro vecindario bueno por allá una ciudadana caminando y respetando la cuarentena esa es Nicole que va a casa de mi papá ellos vienen al frente entonces ahí va un ratito para su casa no se ve nadie por aquí bueno una señora que viene por allá también que creo que estaba comprando algo de comida y bueno ayer estaban unos hombres jugando fútbol en la cancha del frente vamos a ver si todavía están pero no se ve salió Abril dice que en medio de este calorón va a bañar a la Abril ¿qué es eso? Abril pero ese es mi vestido ¿cómo lo vas a usar para eso? pero yo la puedo secar dale pues dice que en medio de este calorón quería bañar a su bebé no sé por qué últimamente me han dado tantas ganas de comer sopa como los fines de semana son días en que como cualquier cosa tengo la costumbre de que los lunes hago una sopita como algo más ligero así yo siento que es como para desintoxicar el cuerpo pero no sé hago una sopa así súper ligera que no tiene nada de grasa nada y los lunes casi siempre comemos entonces yo guardo un poco de sopa en el congelador llevo varias semanas haciendo esto por si me provoca durante la semana pero no sé por qué últimamente me provoca tanto sopa 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 ayer hice frijoles rojos carautas rojas como yo les digo con pollo y arroz y eso quedó quedó para hoy entonces eso van a comer el frío de los niños hoy y yo me estoy haciendo sopa lo que hice fue que agarré porque tenía masa de arepa de la mañana del desayuno entonces le eché unos bollitos piqué una papa y le eché también una papa porque ya lo que le quedaba la sopa era la agüita y una pata de pollo y una presita entonces eso es lo que voy a almorzar yo livianito para nada pero en la noche me meto unas cotufas con doritos porque como ahorita estoy en en vaca estamos así en cuarentena no sé como que estamos muy a hacer películas y todo que estoy así como que me vale la comida saludable pero no no mentira porque es como si durante todo el día como bien y si me provoca algo como doritos con cotufas y todo normal pues lo como porque bueno ya pues estamos todos en la casa en familia estoy un poco más relajada pero bueno vamos a inventar un poquito y ya hacer las carabotas de alfredo y los niños yo le voy a echar un poquito de carabotas a mi sopa mi mamá también hace cosas como que cuando hace sopa le echa todo lo que hay alvin me acaba de sorprender porque se vino a sentar ¿qué fue lo que hiciste? hizo una torre bello pero hizo una torre igual a esta sin la cajita se guardan por dentro ajá exacto igual como se guardan por dentro pero no fue que los metió y les dio la vuelta no es que armó uno por uno yo tenía rato viéndolo pero no sabía que estaba haciendo y lo armó encima del tv box como para que este fuera otra filita más el soporte así cuadradito o sea buscó algo cuadrado del mismo tamaño que esto como su mente cuadrada hay otra cosa es que siempre que arma esto lo arma con las letras hacia arriba y nosotros así esperamos que él se descuide y le volteamos una así y él se da cuenta y dice no así no y las voltea muy bien totico que lindo toti ven párate desde el brazo otro otro brazo el chorro alguien se acaba de bañar ahorita con Alfredo han estado jugando todo el día bien chévere bueno unas cuantas peleitas pero han jugado chévere hace rato abril estaba jugando que estaba pasándolo en el coche se habían puesto unos tacones y una cartera y yo wow y se me olvidó grabar esa parte porque fue súper graciosa también me comí tres panes tres bueno tres rebanas de pan con mermelada bueno las repartimos entre abril Alvin y yo y Alfredo se comió una rebanada con mayonesa o sea que por eso les digo la dieta a la basura ya luego nos bañamos como ven muy buena ropa porque hemos estado todo el día aquí en la casa acostados jugando así que no hay mucho que hacer no hemos sudado no hay por qué necesidad de ropa y echar en ropa eso sí no hay necesidad solamente para lavar y dejar jabón tu argumento para la dieta la dieta botada mi argumento para la dieta botada o sea para para eliminar tu dieta no es que no esté dieta o sea solo que si me provoca yo me lo estoy comiendo bueno porque no sé estamos aquí en cuarentena y no me hallo pero tú siempre andas aquí en la casa sí pero no sé es diferente es un sentimiento diferente entonces es como que sí te entiendo bueno ya vengo o sea estoy sola aquí también le hice una gelatina a los niños no mi amor esto está aguadito y col vino de regreso y nos trajo heladitos que nos mandó mi mamá por cierto ya quita el colchón para estar con más comodidad pero igual está por allá abril yo te voy a dar un saludo pues un saludo ¡Gracias! 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 ¡Ven, lo pines! ¡Muy bien! ¡Muy bien!